Un grupo que tenemos desde hace ya bastante tiempo, desde la cofradía, generamos un premio a los restaurantes y a las tiendas. Este año, tenemos suerte en Santander, uno de ellos, el de restaurantes, es a Sergio Bastard de la Casona del Judío. Este chico, da gusto escucharle cuando habla de quesos, entonces necesitamos que alguien hable aquí y fuera de nuestros quesos. Es decir, también, esto es de antes de ayer, que me ha llamado un chico que hicimos, hablábamos antes de los jóvenes. Pues a un chico joven que estudiaba en las Carolinas, este le hicimos un año porque fue sobresaliente, está trabajando en el Amos y le han hecho responsable de todo lo que sea concerniente a los quesos. Me ha llamado el otro día para promocionar los quesos desde el senador de Amos. Y la tienda es el Rincón de Alejandra, de Gema Navárez. Esta está en la Plaza de la Esperanza, que hay muy buenas tiendas de quesos. Esta señora se emocionó tremendamente porque nosotros cuando vamos a ver un establecimiento, vamos de incógnito. Nadie sabe quiénes somos ni algo parecido, hombre, hasta ahí podía ser. Y el día que la llamé, que estaba en una terna entre tres personas, dice, ¡Ay, Dios mío, a ver si me toca a mí! Y el día que la llamé, pues se echó a llorar por teléfono. Entonces, pues bueno, nosotros nos alegramos una barbaridad de que a la gente tenga tirón y que, sobre todo a toda esta gente que lleva infinidad de años trabajando en algo, se le reconozca su trabajo.